El gobierno era apagado, porque a Javier se llevaron Palcota de los canelos, el corrido de brincamos, sabemos que es buen amigo Nos consta y no nos rajamos Una llamada infragante, me levantó de la cama Yo destapé una bucana, y me dio la madrugada, en la prensa Javier Torres En primera plan estaba Un avión lo trasladaba, muy tranquilo se miraba Y un poquitito más tarde, lo miré que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicaba Hasta el reclusorio norte, algo ya te trasladaron Eran fuerzas especiales, militares preparados Lleva muy poco delito Porque les ha ido abonando Los gringos quieren que paguen dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes, que eso no, no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padres, hijos y mujeres, y también mis pistoleros De la muerte han escapado Pa' la rega ya no hay miedo Yo sé que el pueblo no quiere Porque me dejen prisionero Ándale pues y acá no más o menos Música 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 Gracias por ver el video